¿Qué onda chicos? Ya llegué. Sé que están felices y contentos por escuchar esta hermosa voz. Así que, comenzamos. Luego de que a mediados del mes de febrero, un fotógrafo británico captara por primera vez en 100 años a un ejemplar de pantera negra. Las buenas noticias no dejan de llegar, y es que un guardabosques de Taiwán reporta haber visto varios ejemplares de leopardo nublado de Formosa. Especie que según se pensaba, que se había extinguido en el 2001. El avistamiento que fue confirmado por la agencia taiwanesa CNA, tuvo lugar en el municipio de Daren, del departamento de Taitung. Uno de los guardabosques dijo que vio a uno de los leopardos trepar a un árbol, para luego saltar por un acantilado con el fin de cazar a una cobra. De forma similar, otro guardabosques reportó que uno de estos felinos pasó por delante de su motocicleta y saltó hacia un árbol antes de desaparecer. Tras el descubrimiento, miembros de la tribu Paiwán pidieron que se realizara una investigación a profundidad, y prohibieron que extranjeros realizaran rondas de caza en la zona. Además, líder de la tribu y presidente de la Asociación de Desarrollo de Universidades Comunitarias de Austronesia, pidió a la oficina forestal frenar la tala de árboles. Esperemos que este no sea el último de los casos de animales extintos que son avistados nuevamente. Ojalá prohíban su caza y los cuiden más, ya que hay gente sin escrúpulos que pagan lo que sea con tal de matar a uno de estos animalitos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Post data, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito. ¡Gracias!